Seguimos señores, ay, 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 no relaje hombre, que a Binader estamos viendo la hotelera, no, bueno, así no, así no, así no podemos, así no se puede, vámonos, vámonos a ver qué va a pasar, qué va a pasar con este gobierno, sí, porque ustedes ven lo que está pasando, pero vamos a esperar, a ver, porque a Binader lleva una lucha interesante, ¿verdad?, por adicentar la administración pública, pero hay gente que se pasa de contento, como fue el caso del cónsul, ay, ay, el cónsul de Juana Méndez. Señores, ustedes recuerdan que esta semana hablábamos en este programa del caso de un ciudadano haitiano que fue apresado en Dajabón con 92 pasaportes, 92 pasaportes y aparte de los 92 pasaportes tenía 11 mil dólares y ese ciudadano que fue apresado allá en Dajabón le dijo, bueno, nosotros pasamos aquí lo que él decía a los guardias que lo atraparon, que él llevaba esos pasaportes a donde un funcionario del consulado que le iba iba a poner la visa. O sea, que eso era, todo el que tuviera dinero, mándeme alguito y le ponemos el sello de visado para que puedan pasar desde Juana Méndez a Dajabón. Eso provocó un escándalo y provocó que se comenzara, ¿verdad?, a investigar. Y el presidente de la república anunció la separación del cargo de Ayayay, el cónsul general de Juana Méndez, siendo este el segundo funcionario destituido este lunes. Este funcionario, como le dije, es cancelado día después de que estallara el escándalo de los pasaportes y los dólares en Dajabón. Eso es parte de lo que se vive en un gobierno que trata de adesentarse, pero que hay gente que no lo entiende. El presidente Abinader designó ahora a Margarito León Castillo como nuevo cónsul de Juana Méndez, Haití, tras destituir a José Altagracia Valenzuela Arias ante un escándalo en supuesta venta de visas. Mediante el decreto 784, guión 21, el jefe del estado derogó el artículo 8 del decreto 356, guión 20, del 19 de agosto del 2020, donde fue designado de León Castillo, subdirector del Departamento Nacional de Investigaciones. También fue derogado el artículo 5 del decreto 451, guión 20, del 8 de septiembre del 2020, donde estaba consignado el nombramiento de Valenzuela Arias. Este decreto fue dado a conocer este lunes, pero está firmado desde el viernes 3 de este mes, a pocos días, del escándalo donde fue apresado por militares. Un ciudadano haitiano con 92 pasaportes y más de 11 mil dólares en la zona de Santiago Rodríguez. Según el informe de los militares, Edwin Pierre Lois, quien es empleado de una empresa de envío de valores, le contó a miembros de inteligencia del ejército dominicano que llevaba los pasaportes y el dinero a un hombre solo conocido como Jairo, residente en la referida provincia para gestionar el visado. El hombre, que se desplazaba en un carro por Santiago Rodríguez, fue conducido a la fortaleza Belair del décimo batallón del ejército en Dajabón, donde fue interrogado y entregado mediante certificación al encargado de migración en Dajabón, Ebelio Alcántara. Así se produce entonces esta segunda cancelación de Luis Abinader. Otro funcionario destituido por un escándalo de corrupción, por estar vendiendo, vendiendo visas a un o a varios ciudadanos haitianos. Otro escándalo más, y uno se pregunta, ¿y es que los funcionarios del PRM no van a tomar cabeza? No se están dando cuenta que Abinader está duro y culvero, que no deja pasar una. Entonces, fueron dos los funcionarios del gobierno. de Abinader, cancelado durante este lunes. O se anunció la cancelación este lunes. La ministra de la Juventud, Luz de Larva Jiménez, y este cónsul general de República Dominicana, en Juana Méndez. Dos menos en el gobierno de Luis Abinader. Bueno, yo no sé, yo no sé, yo no sé hasta cuántos será que vamos a llegar, pero hay dos menos, porque se pasaron de contentos. Se pasaron de contentos, y ahora están, están, y ahora están en su casa. Hay que esperar a ver qué más podría pasar con estos casos, porque son dos casos que ameritan mayor investigación. Gracias.